En un episodio anterior utilizamos la base de la botella para realizar unos lindos alienígenas. Ahora usaremos el centro o la parte lisa. El primer paso es recortar lo que necesitamos siguiendo la línea de guía de la misma botella. Para ello podemos utilizar una tijera. Las botellas traen una línea de fábrica y por allí doblaremos para que nos quede bien derecho. Y pisamos con la ayuda de la tijera o con algún instrumento para doblar tarjetas. Luego de que tenemos una forma completamente plana, hay que arreglar los bordes para que no quede ningún defecto. Solo ten mucho cuidado al usar un cortador. Ahora vamos a marcar una línea a 4 centímetros del borde del doblez, tanto en la parte de adelante como por detrás. Por allí doblaremos de nuevo el plástico para tener un rectángulo. Para hacer el fondo, en la parte inferior medimos 2,5 centímetros por ambos lados. Tenemos que recortar verticalmente por cada doblez hasta la línea que hemos trazado. Y repetimos el mismo paso para el otro extremo de nuestra cajita. A continuación vamos a doblar todas las aleticas que han quedado. Y finalmente solo nos queda ir cerrando nuestra cajita poco a poco y darle nuestro propio estilo personal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así quedaría nuestra linda cajita de botella PET. Cualquiera pensaría que la compraste y nadie se le ocurriría que es una botella de plástico y es redonda. Y ya la hicimos cuadrada. Entonces puedes agregarle el estilo que tú quieras. Puedes hacerlo con botellas transparentes y quedaría diferente, de tamaño diferente también. Porque utilicé otra medida. O puedes pintarla y colocarle algunas cartomanías o hacerle un cierre distinto. Todo es cuestión de creatividad. Así que ya sabes, es muy fácil. ¡Háganlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!